Ahora dice que no me quiere, también dice que me olvidó La culpa es del maldito Dengue, que llegó y me la trastornó Ahora parezco no más geniosa, ya de mí ni se deja agarrar Dolor de cabeza y otras cosas, y me pide que la deje en paz Pero como soy obstinado, yo no tuve que ver con eso Dijo bueno échate pa' un lado, es que me duelen todos los huesos El Dengue atacó a su corazón, no lo deja enamorar El Dengue atacó su bonito amor, no lo deja funcionar El Dengue atacó hasta su razón, no lo deja ni pensar El Dengue atacó todito su ser, pero es que no lo deja Cuidado te agarra, Alberto Velázquez En los meses de junio y julio, me cogió rabia la mujer Pero estaba casi seguro, que en agosto podía caer Llegó el día 8 de septiembre, cumpleaños de su gran amor En bandeja me dijo aquí tienes, toma papa que ya estoy mejor Ahora espero el mes de diciembre Pa' brindarte tu aguinaldito Dime que es lo que más prefieres Una nena o un nenito Lo que tengo yo dentro de mi ser Es el Dengue de tu amor Y presiento yo perder tu querer Por el Dengue de tu amor Mi sangre ahora está, está envenena Por el Dengue de tu amor Mi vida perdió la tranquilidad Por el Dengue de tu amor ¡Ay, hombre!